ir al móvil nuevamente. Bien, vamos a ir a hablar sobre una acción solidaria. Exacto. Sí, que están llevando adelante, bueno, un grupo de río cuartenses pensando en las comunidades huichi, hablando de Salta, ¿no? Del norte del país y para eso está ya Marcelo listo con el móvil. Marce, adelante. Gracias, compañeros. Comunidad y comunidad postergada, si las hay o que le viene pasando realmente muy difícil, es precisamente la comunidad huichi y aquí en Río Cuarto también la ayuda social. El tejido social sigue estando presente no solamente entre nosotros, entre nuestros habitantes, sino también pensando en el más allá, en aquellos habitantes del norte que por ahí no la pasan tan bien. Y Todos Unidos por Huichi ha venido creciendo. El último tiempo estamos con una de las integrantes, con Paola Rodríguez. Bueno, Paola, contanos cómo ha sido esta iniciativa. Bueno, yo hace varios tiempos que yo voy haciendo a través del WhatsApp y el Facebook, hace del 2017 que en distintas partes, primero decimos en San Juan, después le hicimos cuando hubo la inundación de Chaco, perdón, sí, el Chaco y, bueno, Santa Fe. Y bueno, y esta vez a Salta porque vimos la necesidad de esa gente, esos pueblos originarios nuestros, que, bueno, están necesitando de todo, de toda la Argentina y, bueno, Río Cuarto es una ciudad muy solidaria. Esta es la primera vez que yo, a través de los medios, lo hago. Lo hago porque quiero que la gente tome conciencia que con poquito se puede hacer mucho para estas comunidades y todos aquellos que necesitan. Sí, acá, en realidad, en Río Cuarto hay gente que necesita, pero no hay esa pobreza que hay ahí. Entonces, les invito que nos acompañen la ciudad de Río Cuarto, la zona, para que sea más grande esto y podamos tener la posibilidad de poder ayudarlos a ellos mucho más. Bueno, ¿qué están recolectando? Bueno, lo principal sería agua y alimentos. ¿Alimentos cuáles? Alimentos donde ellos puedan recuperar todo lo que es la vitamina, calcio, legumbre, harinas para que ellos puedan hacer su pan, para que ellos puedan realizar su pan. ¿Qué otra cosa más? Cosas de higiene, alcohol en gel, para los mosquitos, digamos, para los parásitos nos pedían, porque nosotros estamos en un grupo que se llama Unidos por Wichi. Es un grupo donde están distintas partes, hasta distintos países también nos están ayudando, colaborando. Donde hay gente que ha viajado hace más de siete años que están, conocen el lugar, son los que nos están guiando a nosotros también. Y, bueno, ellos nos están diciendo que realmente están necesitando medicamentos. Medicamentos, todo aquel medicamento obvio que se pueda darles a ellos. Y, bueno, también herramientas de trabajo. Herramientas de trabajo para que ellos puedan trabajar su tierra. Digamos, también bombas, porque quieren hacer perforaciones, están haciendo perforaciones. Pero, bueno, hasta que eso se haga, necesitamos llevar agua, mucha agua. Bidones, aquellos que nos pueden proveer bidones para que nosotros podamos comprar o llenar agua. O sea, la idea es que sea envasada ya y que la podamos llevar directamente. Bueno, ropa, calzado, colchones, frazadas. También estamos necesitando bicicletas. A ver, le decimos bicicleta, porque yo creo que por ahí tenemos alguna que otra por ahí guardada y no la utilizamos. Bueno, a esta gente le hace bien una bicicleta porque tienen que hacer más de 10 kilómetros caminando con sus niños en brazos para llegar al pueblo para que sean atendidos, ¿no es cierto? Y a veces no llegan esos niños. Entonces ya van más de 6, 7 niños que han muerto. Entonces, tomemos conciencia de esto. De que nosotros están en nuestras manos de poder ayudarlos a ellos. Entonces, yo los invito a eso, a que nos ayuden a colaborar. Nosotros simplemente tomamos la iniciativa, pero sabemos bien que a veces, digamos, por la parte política, le corresponde al gobierno asumir todo esto. Pero nosotros también tenemos responsabilidad como sociedad. Si esto no se hace, bueno, dan una mano. Quizás no vamos a cambiar el país, pero sí podemos hacerlo algo mejor. Entonces, esa es la iniciativa con Jessica, con Patricia. Ellos son mis compañeras. Esta iniciativa, bueno, la idea fue mía y ellas se fueron asumiendo, ¿no? Pero la idea de que todos Río Cuarto seamos uno. No es porque nosotros lo estemos haciendo. Nosotros no... Nosotros llevamos solamente la satisfacción de poder ayudar como todos aquellos que se han unido a nosotros. Bueno, simplemente eso, pedirle la ayuda, la colaboración de Río Cuarto. Gonzalo, Pauli tiene la posibilidad de hablar con Paola. Bueno, era preguntarle justamente a Silvana el porqué de este interés particular en los huiches, ¿no? Esta comunidad indígena que está siendo, viene siendo arrasada por el desmonte ya desde hace mucho tiempo y se le quita su tierra y su forma de producir y su forma de vivir. Pero, ¿cuál fue tu identificación con la comunidad huichi? Quizás, a ver, yo, mira, no sé si hubo algo en particular. Bien, soy una persona que me gusta ayudar, bien las personas que a mí me conocen, mis vecinos, amigos, saben que yo no miro qué color o si es pobre, si es rico, si lo puedo ayudarlo y está en mi mano, yo lo hago, es amenace. Bueno, lo vi por el Facebook, entonces yo con mi esposo, bueno, en este momento no está acompañándome porque está trabajando, pero me apoya en esto y me dice, bueno, si vos querés hacerlo, bueno, vamos para adelante. Y, bueno, esa es la idea de poder ayudar a la gente que necesita, no importa de dónde sea o de dónde venga. Yo creo que todos nacimos para ser solidarios y, bueno, acá estamos. No sé, algo que me nació a mí desde siempre, es algo que, una enseñanza que mis padres me han dejado. Y, bueno, nada, no sé, de ver la pobreza que hay ahí, de querer ayudar de una forma u otra, ¿no? Sé que yo sola no lo puedo hacer, pero sé que a través de ustedes va a haber mucha gente que va a querer sumarse y, bueno, compartir conmigo esta misma experiencia, ¿no? Porque para nosotros va a ser una experiencia muy hermosa, ¿no? El poder ayudar a esta gente, a estos niños especialmente, ¿no? Que están pasando. ¿Cuándo entonces viajan para allá y cuánto tiempo tienen pensado quedarse por allí? Mira, nosotros lo queremos hacer hasta fin de mes, para darle tiempo a la gente, ¿no? Porque por ahí mucha gente está de vacaciones o que no han logrado saber bien que nosotros estamos haciendo esta campaña. Entonces, la idea sería hasta fin de mes, serían los primeros días de marzo. Igual nosotros vamos a estar comunicándonos si va a ser posible, porque es un lugar donde cuesta mucho entrar y más sea llovido. Entonces, a través de este grupo hay gente de allá de Salta, de esta misma comunidad, que nos va a estar comunicándonos cuándo nosotros podemos viajar. Bien. Y, Paola, ¿qué vías de comunicación o cómo puede hacer alguien que esté interesado en colaborar con ustedes para contactarse? Mira, nosotros se pueden sumar a Perú 946, que sería Jessica Olmedo, bueno, aquí en Zarrateo 850, que es mi hogar. Aquí estoy continuamente yo en casa recibiendo las donaciones, trabajando para esto. Y, bueno, no hay horario, no hay días. La gente que se quiere acercar, que, bueno, que se quiere comunicar mi número, estoy pendiente a todo y trato de contestar lo más rápido que pueda por una forma de respeto a la persona que decida estar acompañándonos. Está muy bien. Muchísimas gracias y mucha suerte con esta misión. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos este medio para que la gente tome conciencia. Y, bueno, les invito de nuevamente que se sumen, que todo se puede, que todo se puede lograr con un poquito de cada uno, ¿no?, de esta ciudad tan bendita. Yo siempre digo, Río Cuarto es mi ciudad, la amo y la siento que es bendecida, es bendecida. Y, bueno, decirles que todo se puede, que todo se puede. Y, bueno, hasta gente huichi decirles que, bueno, que vamos a seguir luchando por ello, porque nadie le quite la tierra. Entonces, los invito a que todos se sumen y que luchemos por ello, porque esas tierras fueron primeros que ellos habitarles y nadie tiene derecho a quitárselas. Ni menos dejarlos morir como están muriendo. Bien. Paola, muchas gracias. Marce, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Paola Rodríguez con esta campaña, tratando de ayudar desde Río Cuarto a la comunidad huichi, allí en el norte salteño, a orillas del Pilcomayo. Es donde están radicadas, básicamente, estas comunidades. Originarias del Chaco. Originarias, por supuesto. Claro, de la zona chacuena. Así es. Pero de la zona del Chaco central, por eso también en Salta, y que están siendo diezmadas desde hace muchísimo tiempo. Es como que, lamentablemente, tendemos a naturalizar este paisaje como habitual, constante, y la verdad que es preocupante la situación de uno de los pueblos originarios de nuestra Argentina.